Este proyecto es un proyecto que lo presento yo en el Ente de Cultura en el año 2016 y damos por inaugurada la Escuela del Circo el 24 de mayo del año 2016 en el Complejo Belgrano. En el año 2017 ya pasamos al Ente de Cultura, que es calle San Martín 251 y se desarrolla hasta la actualidad aquí en el Teatro del Estecaviglia. Bueno, surge porque yo que ya hacía circo hace muchos años y teatro también, ya veía que había una necesidad muy grande en la sociedad y en la comunidad de una formación un poco más seria que la que tuvimos nosotros, por ejemplo. Entonces, lo importante en ese momento era crear una escuela de circo, que era una idea vieja que yo tenía. Y bueno, en el Ente de Cultura se pudo plasmar la idea en la Dirección de Acción Cultural y hasta el día de hoy, justamente sin el apoyo del Ente de Cultura, sería imposible porque corre con los gastos de los docentes, con los gastos de los elementos, que son cosas muy caras que se compran para los alumnos. Por año tenemos, si bien tenemos una matrícula donde se aseguran aproximadamente 115 alumnos, 120, nosotros tenemos a lo largo del año cursando 100 alumnos aproximadamente, como número redondo 100 alumnos podríamos decir, entre el primero y el segundo año, porque son dos años. Mira, hay chicos de muchas provincias que vienen a estudiar otras carreras de aquí a Tucumán, generalmente del norte del país, hay muchísima gente del interior, casi el 60 o el 70% es del interior de la provincia de Tucumán. Y acá llegué por medio de un grupo de Centro Cultural, en el cual pertenecía en Yerabuena, éramos unos grupos de seis personas, en el cual les llegó una invitación desde acá del Ente al municipio, y en el cual necesitaban gente que se quieran capacitar, y ahí poder enseñar lo que aprendí acá, poder enseñar en donde yo vivo, en un barrio. Acá es como que aprendes muchas disciplinas, no es que solamente vas a ir y vas a hacer tela o trapecio. Y ahora me dedico a esto, es un poco difícil, pero se puede, trabajo esto, sí, y vivo, todo, pago un alquiler, todo. Genial, es muy bueno trabajar de lo que te gusta y te hace muy feliz, te llena el alma. El objetivo de la escuela, que si bien, por supuesto, principalmente es la formación del alumno, nosotros formamos para que en Tucumán se potencie y se transmitan los conocimientos, y vayan transmitiéndose permanentemente los conocimientos. Aquí lo más importante es que tengan actitud, que tengan una conciencia física, que sean personas ágiles y que tengan ganas y deseos de aprender. Sueño, sueño, en realidad es como tratar de llegar a los barrios y poder enseñar lo que yo aprendí acá, y poder darle un espacio a ellos desde el punto de vista del lugar de donde no le dan, al ser parte de barrios vulnerables, con poco bajos recursos, y poder tener, enseñar y saber aprender, también que ellos aprendan, también que se puede salir desde abajo. Yo espero que la escuela siga creciendo, que todos puedan venir, participar, compartir. ¡Gracias!